Desde el lanzamiento del Tank 3, a finales de 2020, el vehículo todoterreno de caja cuadrada se ha ido convirtiendo poco a poco en el nuevo favorito del mercado, e innumerables consumidores han empezado a centrar su atención en esta categoría originalmente de nicho a la hora de comprar coches. Sin embargo, este tipo de vehículo todoterreno duro nunca podrá deshacerse de los problemas del alto consumo de combustible y la experiencia de conducción insuficiente. Incluso si es tan potente como el Tank 300, no puede evitarlo. Siempre he creído que la mayoría de los consumidores que viven en ciudades no necesitan un vehículo todoterreno verdaderamente resistente, pero necesitan un vehículo que parezca resistente y tenga ciertas capacidades todoterreno, pero que siga siendo esencialmente un producto suburbano. En respuesta a tal demanda, Great Wall, que se especializa en el campo de los sub, lanzó en junio del año pasado un producto llamado Aval Raptor. Tiene una forma de caja cuadrada similar al Tank 300, pero utiliza la estructura de la carrocería de un suburbano. El nuevo Aval H9 adopta la misma cara frontal que el Aval Raptor, y el contorno de la carrocería también es más cuadrado, lo que le da un estilo más duro que el H9 actual. Great Wall, es una empresa automotriz, que constantemente nos cautiva con sus llamativos modelos. Las diferencias entre estos dos modelos se distinguen, prácticamente en alguno que otro detalle, claro que su principal diferencia es su motorización. El Aval Raptor, es un poco más pesado respecto al Aval H9. En comparación con los, productos de la misma marca, el Aval H9 se posiciona como un sub todoterreno, el Aval H9 cumple con algunas demandas que se deben tener en cuenta. La alta transitabilidad y la alta jugabilidad de los sub todoterreno, pero además agregan la economía de combustible, el confort y la inteligencia. Hablando objetivamente, el Aval H9 puede considerarse un conocido representante de los vehículos todoterreno chinos, después de ingresar a la segunda generación, ¿podrá este representante destacarse en un mercado lleno de nuevas fuentes de energía? El Aval H9 viene en tres configuraciones, la Explorer Edition, Expansion Edition y Extreme Edition, y tienen un precio muy bueno. Lo que no es caro ni en el mercado de submedianos a grandes ni en el mercado de vehículos todoterreno. El diseño exterior se ha mejorado enormemente y no solo tiene una fuerte sensación de todoterreno, sino que también tiene muchos diseños modernos. La apariencia del Aval H9 de segunda generación ha cambiado mucho. El Aval H9 cambió el estilo de diseño incondicional de la familia. La parte frontal utiliza una gran cantidad de líneas rectas. La parrilla está compuesta por múltiples tiras decorativas cromadas y, está conectada a los faros. Los faros redondos tienen un aspecto más retro, con decoración negra a su alrededor, tiene una fuente de luz LED interna y admite funciones como el ajuste de la altura del faro y el apagador retardado. La parte inferior de la parte delantera del Aval H9 utiliza una placa protectora de dos colores plateada y negra, que no solo tiene un efecto de diseño visual muy sobresaliente, sino que también protege la parte delantera del Aval H9 de colisiones en condiciones todoterreno complejas, agregando un cierto grado de rendimiento todoterreno. En cuanto al lateral del automóvil, la forma cuadrada no solo hace eco de la parte delantera del automóvil, sino que también permite un uso eficiente del espacio dentro del automóvil. Las prominentes cejas de las ruedas lo hacen más impresionante visualmente, y la parte inferior también tiene un antiprotector contra rayones. En cuanto al tamaño de la carrocería, el largo, ancho y alto de la Aval H9 son 5.070 milímetros incluida la llanta de refacción externa, 1976-1930 milímetros, y la distancia entre ejes es de 2.850 milímetros. Estos datos de rendimiento también permiten tenerlo en cuenta para el uso diario. Tiene una gran distancia al suelo, alcanzando la distancia al suelo más alta 210 milímetros. El diseño de la cola sigue siendo cuadrado y la rueda de repuesto externa que sobresale es muy llamativa, mientras que las luces traseras de ambos lados están dispuestas simétricamente, con esquinas redondeadas y una forma vivas y llamativa. En el maletero, hay suficiente espacio de almacenamiento. El espacio, satisfacen las necesidades de almacenamiento de objetos pequeños que llevas contigo. El volumen convencional del maletero es de 791 litros. Después de abatir los asientos traseros, el maletero se vuelve más grande en segundos y el espacio máximo alcanza los 1814 litros. También puede ser colocados proporcionalmente, lo cual es más práctico. Como automóvil familiar, la imagen panorámica de 360 grados se ha convertido en una característica estándar. Después de todo, su existencia permite al conductor controlar el vehículo de manera más segura y fácil. Como vehículo todoterreno, está equipado con una vista panorámica de 180 grados. El chasis transparente y la cámara del vehículo con memoria panorámica combinan la trayectoria del vehículo para superponer la información del terreno con la posición del vehículo en la carretera, lo que puede proporcionar al conductor las condiciones de la carretera debajo del vehículo. La conducción asistida de este coche también es suficiente. Puede equiparse con 11 sensores, incluidas 4 cámaras de visión envolvente, 4 radares anticolisión traseros, 1 cámara HADAS, y 2 radares de ondas milimétricas, utilizando la solución visual fusión de cámara, más radar de inducción. Como producto todoterreno, una gran resistencia es naturalmente indispensable. El ángulo de aproximación del vehículo es de 31 grados, el ángulo de salida es de 26 grados, el ángulo de ventrulación longitudinal es de 19 grados, la distancia mínima al suelo con carga completa es de 224 milímetros, y la profundidad de vadeo es de 800 milímetros. El ángulo de ascenso máximo puede alcanzar el 60% y está equipado con un bloqueo del diferencial del eje trasero. Al conducir en áreas urbanas, este automóvil tiene muchas características en su desempeño, y sus características todoterreno hacen uso de su gran torque, los caballos de fuerza son suficientes de satisfacer las necesidades del usuario. Gracias a la aplicación de la tecnología, y la enorme carrocería no afecta su aceleración, especialmente en el modo deportivo, y con el correspondiente aumento de la amortiguación, y la suavidad de dirección y el pedal del acelerador, puede incluso crear una pasión deportiva. En cuanto a la potencia, la versión de gasolina del H9 de segunda generación está equipada con un motor de 2.0 litros turbo alimentado con una potencia máxima de 224 caballos de fuerza, y un par máximo, de 385 Nm de torque, y se combina con una caja de 8 cambios automática. El nuevo Aval H9 está equipado con tracción en las cuatro ruedas inteligente 3TODMAS Bloqueo Mecánico Unlock, que admite funciones de giro en U, crucero todoterreno a baja velocidad y chasis transparente, y ofrece siete modos de conducción para elegir. En términos de diferenciales, el vehículo también proporcionará, bloqueos de diferencial mecánicos controlados electrónicamente para los ejes delantero y trasero. Utilizado para completar la conducción en terrenos y condiciones de la carretera más complejos, por supuesto, en términos de múltiples terrenos, el sistema de control integrado todoterreno desarrollado por Aval hará que el Aval H9 sea más adaptable a la conducción en diferentes condiciones de la carretera. En cuanto a la versión diésel, el vehículo está equipado con un motor diésel turboalimentado de 2,4 litros con una potencia máxima de 186 caballos de fuerza, y se combina con una nueva caja de cambios de 9 velocidades automática. Sin embargo, el par completo de las versiones de alta y baja potencia sigue siendo el mismo y también puede proporcionar suficiente potencia explosiva en todoterreno. Con una potencia tan potente, el rendimiento del consumo de combustible de la Aval H9 es muy bueno. El consumo de combustible es de 10,7 litros por cada 100 kilómetros. El nuevo Aval H9 está equipada con varios modos de conducción como estándar, económico, deportivo, nieve, arena, barro y tracción en las cuatro ruedas. Este tipo de configuración de potencia es suficiente para hacer, frente a diversas condiciones complejas de la carretera y necesidades de conducción, ya sea en ciudad o en aventuras todoterreno, puede afrontarlas fácilmente. La diferencia es que el nuevo Aval H9 está equipado con el mismo sistema de tracción total que el Tank 700 y la versión de la Aval Raptor, es decir, el Todmas Mlock de tercera generación de BorgWarner. En comparación con los modelos actuales, que utilizan la solución EMOD, la liberación de par de este sistema carece de un conjunto de configuraciones funcionales inteligentes de tracción en las cuatro ruedas. Aunque hay menos cosas, este sistema es más útil para jugadores experimentados. Cuando el vehículo no tiene problemas, el sistema EMOD utilizará un algoritmo para determinar qué rueda tiene más torque y cuál rueda tiene menos torque. La solución Todmas Mlock está basándose en la experiencia del conductor, proporcionando así una mayor capacidad de salida de torque, más utilizable en condiciones todoterreno difíciles, menor costo y mejor confiabilidad y madurez. En términos de suspensión, adopta suspensión independiente McPherson delantera y suspensión independiente de tres brazos con brazo de arrastre trasero. En comparación con el mismo nivel, es más cómodo y tiene una capacidad de control mejor equilibrada. También tiene en cuenta las necesidades todoterreno y tiene alta resistencia de la suspensión y confiabilidad, y este automóvil también se desempeña bien en términos de silencio. Al entrar en el coche, ¿te atreves a imaginar que se trata del interior de un todoterreno? No es exagerado decir que es un coche familiar, sin mencionar la calidez que crea la combinación de colores del interior. Los materiales suaves esparcidos por todo el coche son agradables a la vista. El volante de tres radios integra botones multifunción que admiten ajustes hacia arriba y hacia abajo. Los botones están razonablemente distribuidos y son fáciles de usar. También hay tiras, decorativas negras alrededor de ellos. El instrumento LCD de 10,25 pulgadas tiene una pantalla clara. La nueva interfaz puede mostrar velocímetro, temperatura del agua, marcha, kilometraje, información sobre el consumo de combustible, instrucciones de cambio de marcha, presión de los neumáticos y otra información, y proporciona cuatro modos de visualización temáticos, incluidos clásico y apagado. La pantalla de control central de 14,6 pulgadas de gran tamaño integra ricas configuraciones de funciones de conducción y entretenimiento, lo que admite la interacción persona-computadora, imágenes de marcha atrás, asistentes de conducción inteligentes, música en línea, avisos de sonido de alarma, recordatorios de voz inteligentes, control y navegación del aire acondicionado, etc., y puede, controlar las ventanas, puertas y ventanas del automóvil a través de la voz. También es muy conveniente controlar el mapa, etc. La parte inferior de la consola central es el panel de carga inalámbrica para teléfonos móviles, que puede soportar hasta 50 vatios. Se coloca un ventilador separado debajo para soplar y enfriar, y el uso de goma puede evitar eficazmente que el teléfono móvil se deslice, durante una conducción intensa. En cuanto al espacio, si una persona que mida 1,80 centímetros de altura, después de ajustar la postura sentada, el espacio para la cabeza es de aproximadamente 10 milímetros y el espacio para las piernas también es relativamente espacioso en la parte delantera. Sin cambiar la posición del asiento delantero, si la misma persona pasa a la fila atrás. En este momento, el espacio para la cabeza sigue siendo generoso y el espacio para las piernas consigue un buen resultado. Como todos sabemos, aunque hay muchos productos básicos en el mercado automotriz actual, el mercado de sub-todoterreno de nueva energía de menos de 279.800 yuanes, o lo equivalente a 39.446 dólares, todavía está en blanco y no puede satisfacer las necesidades de viaje más exigentes de los usuarios. La llegada de la bala H9 puede compensar esto. Teniendo en cuenta la alta transitabilidad y la alta jugabilidad de los sub-todoterreno, así como la economía, el confort y la inteligencia que aportan las nuevas tecnologías energéticas, aunque siga siendo combustible puro. El precio de la bala arranca en unos 214.800 yuanes la versión de entrada, y la versión tope de gama en 279.800 yuanes, o lo equivalente a 39.446 y los 30.282 dólares. El nacimiento de la nueva generación de la bala H9 es la exploración en profundidad y el valiente intento de Great Wall Motors en el mercado de vehículos todoterreno. No solo hereda los excelentes genes de la serie Raptor, sino que también logra importantes avances en diseño y rendimiento. Creemos que a medida que más consumidores comprendan y experimenten el encanto del nuevo H9, seguramente liderará el mercado de vehículos todoterreno y generará mayor gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!